En otras noticias, César Augusto Cabrera Silva, director de la Caja de Compensación Familiar del Caquetá con Faca, lamentó que por la falta de pago oportuno se suspendiera la prestación del servicio de droguería a los afiliados de Comeba EPS. El director de la Caja de Compensación Familiar del Caquetá con Faca, César Augusto Cabrera Silva, lamentó que por mora en los pagos se suspendiera la prestación del servicio de la droguería a los afiliados de Comeba EPS. Es una noticia muy triste para estos amigos afiliados a Comeba, a los cuales les prestamos el servicio en la droguería, porque por segunda vez se presenta esta situación y de nuevo, entonces aparece que si fuera la caja la que incumple, no, la caja no cumple, la caja, vuelvo y digo, siente mucho esta situación, pero si recuerdan ya hubo un cierre hace dos meses en los cuales previamente se les había advertido. El directivo sustentó la decisión debido a que se hace necesario el pago oportuno del servicio para poder adquirir más medicamentos. Nosotros tenemos una rotación de los recursos, nosotros a la droguería tenemos que comprarle para que tengan los usuarios las medicinas, pero si se nos cargan en las cuentas, como en este caso, pues nos toca recurrir a eso que en pocas palabras se llama la fuerza, porque no podemos hacer nada más. Nosotros tenemos también otros usuarios que también van a nuestra droguería y no le podemos decir que no le tenemos los productos porque no nos ha pagado Comeba. De otra parte hizo el llamado a que la situación no se siga presentando a fin de no afectar a quienes verdaderamente necesitan los servicios. Pero la situación verdadera es que hay una suma superior a los 240 millones de pesos, que no es justo porque así no está el convenio, el convenio es muy claro, que nosotros podremos soportar a lo sumo aproximadamente 70 millones de pesos. Eso quiere decir que sumado uno lo otro están más atrasados de tres meses y yo pregunto a todos los ciudadanos con todo respeto, ¿en dónde fían la medicina para yo ir también? Finalmente Cabrera Silva precisó que una vez se registre un pago a parte de la deuda que tiene Comeba EPS, se activará el servicio.